Enchufao Music Es el día de su saludo, que cumple la novia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos, que por me salga la mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que preparen en su colección, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi fiesta, con frutas y golosinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos, que por me salga la mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Baila y canto con su hermana, con la vieja y con la prima Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi tierra, que viva esta isla mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo Baila y canto con su hermana, con la vieja y con la prima Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que perdonen los vecinos, que por me salga la mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Que preparen en su colección, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siento amor aquí en mi patria, que viva esta isla mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Amaneciendo, mira que está amaneciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!